¡Ey tío! ¡Ey chicos! ¿Qué pasa mis chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y si esto lo va a ser muy rápido, ya vieron el título del video estoy regalando, voy a estar regalando tarjetas PCN Xbox Live Shark para G5 códigos en general, no códigos de dinero chicos, este giveaway, estos sorteos que voy a hacer, toda esta mierda que voy a hacer con las tarjetas esta mierda va a ser mañana chicos, mañana sábado 28 chicos a las 8 de la noche hasta donde ustedes quieran ¿Por qué? Ya les explico Voy a hacer un directo chicos, un directo de Halloween Si, un directo de Halloween adelantado chicos porque Halloween cae el martes entonces como que los suscriptores antiguos ya saben que yo voy para Halloween desde el día 1 que crea el canal yo hago especiales de Halloween y todo eso, pero lastimosamente ya no se va a poder de aquí en adelante porque si vienen de la universidad tengo muchas cosas que hacer, estoy jodido con el tiempo, entonces no me no puedo hacer un video bien chidori como los antiguos que he hecho ¿no? Malditos y tenía pensado miles de ideas pero bueno, esa historia sad queda para el directo el directo va a ser de Halloween voy a jugar un juego pues, secretito ¿no? un juego de salseo con esto que están ahora los descuentos en la Play vamos a jugar un juego en directo chicos con ustedes y va a estar de puta madre los que han estado en los directos conmigo saben que pues el salseo ocurre ahí siempre y vamos ahí a hacer chicos esta vez especial porque es un directo donde yo les voy a hacer promoción de sus canales anoten ahí tengan listos, preparados de que quieren que les haga promoción de sus canales de sus páginas web que se yo de la tienda que la tienda familiar que ustedes tienen como familia no sé tío en su casa no sé chicos un saludito a la mamá un saludito a ustedes chicos un saludito a lo que sea ahí me mandan fotos yo las muestro no sé un salseo completo vamos a hacer básicamente lo que ustedes quieran chicos y va a estar salseante va a estar salseante por la puta madre porque yo he visto muchos youtubers no, youtubers que hacen directos y todas las cosas una que no les van a responder a todos yo sí porque bueno no soy un youtuber tan grande pero bueno se hace lo que puede y otra que los que sí responden y los que sí pueden tener el tiempo de responder no se dan cuenta ni que están escribiendo no se dan cuenta que hay gente que dice salúdame o le dice cosas importantes y todo y el tío ni se da cuenta el tío como que aquí no pasa nada no tío Pony no es así chicos tío Pony aquí está para ayudarlos más que todo hacerlos cagar de risa más que todo ayudarlos con el dinero en GTA chicos está tío Pony aquí pues para darle un salseito no para hacer la diferencia en YouTube no ya que pues se pone es así pero sí mis chicos apúrense estén listos para el sábado mañana a las 8 de la noche yo vivo en Estados Unidos no sé cómo decirlo no sé para que ustedes me entiendan porque hay personas que dicen ok acá es las 8 de la noche pero allá va a ser las 10 horas centro horas central yo no sé qué puta mierda es eso mira ahorita nomás pon Google hora en Estados Unidos y ahí haz el cálculo porque si vives en España creo que son 7 horas antes o 7 horas después y si vives en México creo que son 2 horitas o sea dependiendo del lugar o sea es un salseo completo cosa que no puedo decir ok 8 de la noche va a ser aquí y tal hora va a ser en tu país porque tengo varios suscriptores de diferentes países entonces sí chicos va a estar salseante va a ser de las 8 a las 9 de las 8 a las 9 probablemente siempre es digamos el salseo como comienza todo eso de 9 a 10 ya debe ser el gameplay una hora de gameplay y ya de 10 a 11 a 12 pues el salseo vamos a saludar vamos a hacer promo y las tarjetas las tarjetas las voy a dar al final al final si tú te quedas todo el directo si tú ves que yo veo que no se salen y todo pues bien las tarjetas tengo solo 5 voy a ser honesto tengo solo 5 y esas las voy a dar a los suscriptores fieles a los que se quedan al final del directo pero nada chicos si les gustó denle like y todo prepárense porque este video lo voy a borrar los espero allá chicos gracias gracias gracias